Ambella como perversa ¿Por qué? Otras que no son tan bonitas Si tienen lo que se les da la gana como la coja de Maribel Capaz de traicionar hasta sus propios sentimientos ¿Vas a hacer a un lado nuestro amor por casarte con alguien que tenga dinero? Puede ser lo que sea para tener la vida que merezco Bárbara Mori, Eduardo Santamaría, Sebastián Rubí Rubí no es más que una interesada que está buscando un rico que le dé lo que yo no le puedo dar, es eso Rubí, lo dejarás todo por ella Desde el 2 de enero, por América